Auspician este programa Tima Pro. Más de 60 años poniéndole energía a sus máquinas de soldar. TIC, AC, DC y rectificadoras. Cargadores para batería. Un servicio constante. Si tu falta de tiempo es un problema, nosotros te lo solucionamos. El repuesto para tu vehículo Ford lo encontrás en Formichini. Más de 35 años hicieron de nuestro nombre una garantía a tu pedido. Formichini. Vergara 2599, Urlingam. Ital Perfil, fábrica de perfiles metálicos para tinglados, galpones, entrepisos, cortinas y ómnibus. Una empresa totalmente argentina. Solanor Rentacar. Vamos donde quieras ir. Donde nos necesites en toda la Argentina, estamos siempre para darte el placer de la comodidad. Donde nos necesites en toda la Argentina, estamos siempre para darte el placer de la Argentina, estamos siempre para darte el placer de la Argentina. De Nueva York. De Nueva York. Román Dondón. Y dice yo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy tengo el placer de presentar, por lo que escuché, a una gran promesa de las voces argentinas. Esta chica que parece que tuviese 14 años, pero tiene 19 así como la ve, Diana Mariel. Bueno, cantás muy afinada, muy bien, ¿no? Tenés una voz muy juvenil y tenés mucho dominio de lo que es el espectáculo, de lo que es el escenario. ¿Hay algún secreto atrás de todo esto? ¿Estás estudiando todo eso o te sales solo? Hay mucha preparación. Yo desde chiquita siempre me gustó cantar y siempre me gustó lo que es la comedia, digamos, siempre a los 5 años empecé haciendo danza clásica, después hice danza árabe, hice comía musical y siempre me gustó cantar. Siempre. Siempre la pasión me gustó cantar. ¿Pero hay alguien en familia que también se dedicó a lo mismo y le dedicó a una enseñanza o no? No, al cantar no. Mi papá es baterista, pero no, digamos, de mi familia nadie canta. ¿Nadie canta? No. Pero nadie estaba en el espectáculo jamás. No, no, no. O sea que te sales solo, digamos. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto hace que cantás? No, desde los 10 años. Sí. A los 10 años yo gané un concurso de Patito Feo en un programa. De chicos, ¿no? Tiene que subir un video y pude tener, bueno, el honor de salir por la tele. Fue el primer debut, digamos, por la televisión donde tuve que salir bailando, tuve que ir al Canal 13. ¿Y te fue bien? Sí, sí. Fue en el 2007, a los 9 años. Y una cosa muy particular que yo pude notar. Son muy simpáticas. Gracias. Y te sales solo. Te sales solo. No, 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 no. No te lo propone nadie eso. Yo creo que con eso se nace, ¿no? Sí, sí. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Lo único que te falta es componer, nada más. Y tenemos un amigo en común que es un sinvergüenza que no viene nunca. Daniel Gilá, un muy buen músico. Es un músico. La verdad que estoy muy contenta de haber trabajado con él en esta canción, ¿Quién? Es de él. Es de él. Y sí, muy buen músico. ¿Cuánto? ¿Es la primera vez que haces esta canción o la has cantado hace tiempo? No, esta canción la primera vez, este año se lanzó. Ya está en Spotify. Para la gente que lo pueda escuchar, puede buscar Diana Mariel y la pueden escuchar en Spotify. Y tengo... ¿Y para contratarte qué hay que hacer? Para contrataciones, las redes son Diana Mariel OK, en Instagram, en Facebook y en YouTube también. Diana Mariel OK. ¿Y siempre dentro de este género o haces otra cosa? No, y yo me gusta cantar melódico, mucho. Me gusta cantar también en inglés y digamos lo tropical. Ahora yo estoy unos días por lanzar el tema como Toda Mujer. Creo que lo conocés o es muy conocido. La señora María Marta Serra Lima. Y es una canción que la siento mucho. O sea, que habla de nosotros mismos. ¿Y de ahí te vas a lo tropical? Sí, porque está re versionada. ¿Y porque te gusta bailar? Sí. ¿Te gusta moverte? Sí, sí, sí. Si te veo, te veo que te gusta el movimiento. Bueno, Diana Mariel, mirá, debutante en el programa, así que te vamos a dar un recuerdo. Esto es para vos. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. De todas maneras, el que viene por primera vez, va a venir por segunda, tercera, cuarta, aquí hasta que esto desaparezca. ¿Está bien? Sí. Y ojalá que le sirva a toda la gente que viene al programa, que ya hace seis años que estamos, que le sirva de algo este movimiento que hacemos para poder ayudarlos y para poder proyectarlos también a gente que realmente tiene talento, como el caso de Diana o Diana. Diana, Diana, sí. Yo digo en inglés. Sí, sí. Bueno, vamos al tema. ¿Cómo se llama el tema? ¿Quién? El tema se llama ¿Quién? Es un tema de amor, habla de, digamos, lo que está pasando. ¿Sabés en qué año se hizo esto? Este año. ¿Este año sí? Hace poco, sí, hace poco se lanzó. Es un tema que habla de lo que pasa hoy en día, ¿no? Con las relaciones juveniles, de las desilusiones y, bueno, es un tema muy lindo. Vamos, ¿le escuchamos? Diana Mariel, entonces, vámonos. ¿Quién hoy ocupa mi lugar? Sé que ya nada será igual Fui en tu historia una más Más no supiste valorar Todo te di Sin nada a cambio Recibí Desilusión Tonta traición Loco amor Me atrapó Ya no estás aquí Vienes a mí Hoy que tengo el alma herida Descubrí Que no era amor Una más En tu lista de mentiras Y ahora soy yo La que te dice Adiós ¿Quién hoy de mí te hará olvidar? ¿Ves? Solo yo te supe amar Fui La que no quisiste más Soy La que ya no Mira atrás Todo te di Todo te di Descubrí Descubrí Una más Una más En tu lista de mentiras Y ahora soy yo La que te dice Adiós Que bueno recibir Cada tanto Gente que ya vino El programa Porque eso quiere decir que La cosa camina Y la gente pide Normalmente siempre pide Artistas que ya estuvieron En el programa Y si no lo repite Porque realmente ellos valen Como para poder traerlos de nuevo Como el caso de Confusa Que me cambiaron el nombre Era Confusa Rock ¿Por qué le sacaron Rock ahora? No Una cuestión legal nomás ¿Una cuestión de qué? Legal Legal Por eso solamente fue Pero sí Mantenemos el nombre Ahora Confusa ¿Tiene algo que ver Con el tema de La música Confusa? ¿O no tiene nada que ver? Sí Claro que sí Si bien el logo Lleva la Fusa Ah Lleva la Fusa Bueno ¿Cómo andan? ¿Bien? Por suerte Sí Trabajando bastante De vuelta este año Sí Si bien el año pasado Fue bastante movido Ya que estábamos presentando el disco Salimos mucho a tocar ¿Sí? Ah sí Sí Estuvo muy bueno Muy bueno el año pasado Y Vos sabés que a mí me sorprende muchísimo Cuando Consulto lo que es Las redes La cantidad de lugares Que hay para ir a tocar Sí hay muchos lugares No sé si Paga Mien o Paga Mien No tengo idea Sí Pero veo mucho Sobre todo los artistas Que vienen acá al programa Yo veo que siempre están atareados En algún lugar Cantando de acá para allá Sí Televisión inclusive Es que se abrió bastante Aumentó mucho ¿No? Sí Se abrió bastante Por suerte Hay bastantes lugares Que los han preparado Acondicionado Para que toquen bandas Si bien Bandas y solistas también Solistas Eso sí O sea En todos los formatos digamos Pero para lo que es el rock Por ahí Acá en Capital Hay bastante Más que en el conurbano Ahora Qué paradójico Fíjate Porque hay tantos lugares Para ir a tocar Y sin embargo Las compañías discográficas Bien gracias No No se preocupan demasiado Y hay lugares para ir a tocar Y cada vez hay más Más artistas Más cantantes Más bandas ¿No? Sí Sí Es raro Es superpoblado Por ese lado Digamos Artistas y bandas Por ejemplo Vos vas a hacer un show Y una gran cantidad Que son artistas O que tienen sus bandas O son solistas Que acompañé Después bueno El público de siempre ¿No? Pero sí Sí Hay bastante gente Que está metida ¿Cuántos de que están ya juntos Ustedes? La banda empezó en el año 2013 Después bueno Fue mutando digamos Con los integrantes Fue cambiando Al día de hoy Bueno Hoy nos vamos a presentar Con Errán Castellano Que es el guitarrista De la banda Y el tecladista O sea Toca los dos instrumentos Cuando vamos en vivo Y después con Miguel Bueno en guitarra también ¿Cuándo la hacen el disco? Mira Si Dios quiere Sale todo bien A fin de año Ya vamos a tener El material La idea es largarlo Con algún video ¿Viste? Un poco más audiovisual ¿No me van a presentar En algún lado? Decirlo Sí Para septiembre Tenemos pensado Una fecha en San Telmo Así que bueno Después ya va a salir La publicidad Todo como para ahí Se van a ir enterando En las redes sociales Está bien Que nos pueden encontrar Como Confusa O Confusa Rock O Confusa Oficial Que estamos en todos Los canales de YouTube En Instagram Y en Facebook Ahí nos van a poder encontrar ¿Se va Se va agitando El camino con los años Así el tema musical? O sea ¿Se abren puertas? Sí Sí Bueno Al haber estado acá El año pasado Nos ayudó también O sea Tener el pantallazo ese Es fundamental Sí, es importante La televisión siempre es importante Por más que digan Que se está cayendo Que son las redes No La gente quiere estar en televisión No, y bueno Es otra maquinaria Digamos Es una partecita Es una partecita Hay que ayudarlo Hay que explicarlo De atrás Sí, es como Las radios también Todo, todo sirve Todo sirve O sea Y nosotros vamos Por todos los caminos Digamos Está bien Hay que hacerlo así Y agarrar todo lo que venga Exactamente Pero siempre hay programas musicales No se metan esos programas Que son de otra cosa Y los hacen Sí Es un relleno para meter No, no, no Sí, no, no ¿Qué los tienen en cuenta? La verdad que no Es un relleno Que a nosotros no nos sirve tampoco Bueno, vamos al tema Vamos al tema Confusa 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 No digo rock Si no vamos todos Todos presos Ahí quedó ¿El tema se llama entonces? Una vez más Bueno Gracias por venir Gracias Mario Te voy a decir lo mismo Que le digo a todo el mundo Gracias por hacer música Gracias a vos por invitarme Vamos, le escuchamos Gracias a vosotros Gracias a vosotros La dulce espera De encontrar Un nuevo sueño Y cuando el sueño Es casi perfecto Esa mirada Es la que Vuelve a iluminar Yo no soy Quien decide Cómo hay que caminar Entre mentiras Con verdades Y secretos Esa persiana Que no se quiere bajar Mirando afuera Olvidándolo De adentro Yo no soy Quien decide Cómo hay que caminar No tengo Más Que decir Solo puedo Escuchar Y volver A jugar Una vez Más No queda Más Que decir Solo puedo Escuchar Y volver A jugar Una vez Más En la crudeza De contar Todo lo que pienso No sé No sé No sé si alejo O si acerco La verdad Y que la muerte Entienda Todo lo que siento Tal vez un rato Tal vez un rato Más Me pueda Esperar No sé No tengo No tengo Más Que decir Solo puedo Escuchar Y volver A jugar Una vez Más No queda Más Que decir Solo puedo Escuchar Y volver A jugar Una vez Más 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 No tengo más que decir Solo puedo escuchar Y volver a jugar una vez más No queda más que decir Solo puedo escuchar Y volver a jugar una vez más Auspician este programa Y tal perfil, fábrica de perfiles metálicos Para tinglados, galpones, entrepisos, cortinas y ómnibus Una empresa totalmente argentina Solanor Rentacard Vamos donde quieras ir Donde nos necesites en toda la Argentina Estamos siempre para darte el placer de la comodidad Solanor Rentacard Estoy hablando acá con el amigo Javier Javier Setti, un gran cantante de tango Estamos hablando un poquito de lo que De lo que pasa fuera de lo que es El tema musical Está un poquito difícil la cosa en Argentina Bueno, hay que Hay que seguir con esperanza Por supuesto Che, te veo por todos lados Te vas a un país, te venís a otro No sé, ¿cómo estuve? Contame un poco de lo tuyo Paseamos, paseamos un poquito Sí No, un poquito no Un poquito Un poquito En la medida que se pueda En la medida que se pueda Y que van saliendo fechas Bueno, estuvo en África Después en el interior En Santa Fe En la provincia de Buenos Aires Y el año pasado Lógicamente La gira que duró Casi un mes y medio ¿Qué país se ha tocado? Yo arranqué en Chipre Ellos ya habían estado en Finlandia Y estuvieron en San Petersburgo También en Rusia Sí Y ahí me acoplé yo Porque ahí fueron sin cantor Ahí me acopló yo E hicimos Chipre Polonia Alemania Bélgica Francia Italia Y me está quedando algo por ahí Ah, y Suecia Que estuvimos haciendo Y decimos una cosa ¿Dónde fue la mayor repercusión del tango? ¿En qué país de esos? Mirá, es increíble Ah, Suiza también estuvimos Es increíble La repercusión que tiene el tango En los distintos sitios que tocamos A mí me pasó algo muy particular Siempre lo cuento Porque para mí fue muy emocionante Llegar a un teatro de Polonia Al teatro en Varsovia Bueno, lógicamente ver Cuando vos ves las marquesinas Ya con el nombre del quinteto Y con las fotos O sea, ya tenían Habían recabado datos Tenían fotos nuestras En los camarines tenían nuestros nombres Es una sensación rara Sí, es muy raro Realmente es muy raro Y después encontrarse con 700 personas Atentas a un repertorio de tango Un repertorio clásico de tango Porque no es nada raro El maestro hace A lo mejor hace cosas de D'Arienzo ¿Quién es el maestro? El maestro Roberto Siri El maestro Roberto Siri Sí, sí, yo soy el cantor De la orquesta de él Y la verdad que fue espectacular Y una nota de color Que también estuvo bueno Esas 700 personas Primero estuvieron Bueno, espectantes Estuvieron como espectadores De la performance Que nosotros hicimos Pero después se quedaron a milonguear Después se corrían las sillas De teatro Sí, increíble Se corrían las sillas del teatro Y quedaba un salón Hermoso Impresionante Con luces Para milonguear Y había un DJ Pero después estuvo La orquesta estuvo en vivo O sea, también hubo Hicimos dos sets O sea que golpea más allá Que es satisfactorio Pero en cierta forma Te da un poco de pena ¿No? Porque acá no pasa lo mismo No A ver Creo que igual Y de todas maneras Está sectorizado Ojo Habla en función De lo que es el tango Acá y allá ¿No? Se supone que Nació acá Creo que allá A lo mejor lo respetan más Es una cuestión de respetos Después los gustos Y quién los baila A lo mejor está parejo ¿Viste? Acá se baila Si uno sale las noches Las milongas Hay milongas acá Pero el tango Acá está muy como degradado Allá está más respetado Allá por más que no Pero en general Me refiero En líneas generales La música se respeta Acá es como que Música de viejo Por ahí Sí, sí, sí Allá está aceptado Como una música Distinta, diferente Y se respeta Nunca lo voy a entender Bueno Nunca lo voy a entender Aparte Unos hermosos compasos Un dos por cuatro Es divino Realmente Bueno, dos por cuatro ¿Qué vas a cantar? ¿Qué voy a cantar? Suerte loca De Aguieta y de García Jiménez Aguieta ¿Sabía algo ese? ¿O sabía? Más o menos Más o menos Sabía algo Maripositas Tantos tangos Qué lindos Cómo me gusta Cómo me gusta Realmente son Autores y compositores Pero vos haces boleros Me dijiste La próxima vez que vengas Vas a hacer un bolero Dale ¿Podés ser? Yo por supuesto Te cuento y te cuento En polaco no En polaco no Bueno Vamos al tema entonces Vamos Che, gracias por venir No, gracias Te voy a decirle a todo el mundo Gracias por hacer música No, gracias a ustedes Por brindarnos el espacio Porque realmente Estamos para eso Estamos para eso Pero siempre Pinché, pintón el hombre No tiene pinta de rock Yo solo dije el primer día que vino Parece rockero Bueno, de allá venimos De allá venimos Del rock venimos Hacia el tango vamos Ah, viste que había algo De vuelta Bueno, vamos Javier Cetti Entonces lo escuchamos Muchas gracias Gracias, buenas noches Vamos En el naipe del vivir Suelo acertar La carta de la boca Y a mi lado oigo decir Que es porque estoy Con una suerte loca Al saber le llaman suerte Yo aprendí viendo Tramblearme Y ahora Solo han de coparme Cuando manguen con la muerte En el naipe del vivir Para ganar Primero perdido También entré a jugar Confiado En la ceguera De la ser Y luego vi que Todo era mentir El capital En manos del más bien No me crees Te pierde el corazón Que veneno Ves que no acertas Que si jugas Esa carta de ilusión Son de dolor Las cartas que se dan No me envidies Si me des Acertador Pues soy el desengaño Y si ciego así Perdés Hay que tener los lindos Veinte años El tapete La esperanza Y a pesar De lo aprendido Mirá Si me dan Lo que he perdido Vuelve a hundirme La confianza Suerte Suerte lo que es Conservar Una ilusión En tanto penar Yo También Entré a jugar Confiado En la ceguera Del azar Y luego Vi que Todo era mentir El capital En manos del más bien No me crees Te pierde el corazón Que veneno Ves que no acertas Que si jugas Esa carta de ilusión Son de dolor Las cartas Que se dan En el aife Del vivir Para ganar Primero Perdí Solo quiero saber Si te puedo esperar Dame un tibio motivo Que me lo haga pensar Una tímida luz Que me haga mirar La tímida luz Que me haga mirar Una tímida luz Gracias por ver el video.